Una buena experiencia. Creo que fue algo súper necesaria que realmente necesitábamos. Yo creo que bien, me sentí confiado, además tenía hartas ganas de hacer un ensayo presencial. Estaba nervioso, pero al momento de empezar a hacerlo ya como que se me fueron las nervios, empecé a calmar y pude responder supuestamente bien. Yo creo que el ensayo estuvo difícil. Me sirve más por el tema de los nervios. No es lo mismo hacer un ensayo frente al computador, en la casa, en su espacio cómodo, que está aquí en la sala con todos los nervios sintiendo que el tiempo corre. A sentirme más segura de que ya estoy rindiendo ensayos que van a ser súper similares, que están como orientados en lo que va a ser la prueba. Siento que eso me va a ayudar, me va a beneficiar, a darme seguridad y a estar más preparada en el momento de rendirla. Es muy importante practicar, tomándose el tiempo, viendo los contenidos, los ejercicios para medir las habilidades y ver en qué ellos están descendidos y reforzar en esta nueva planificación que apunta a un intensivo, cierto, lo que resta del año para los estudiantes de cuarto medio. Lo mismo que les dije a ellos, que yo les deseaba el mejor de los éxitos. Sabía que habían sido años muy difíciles, pero cuando uno tenía las ganas, siempre se puede. Gracias. 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 Gracias.